De crema me vestí Y el día que me toque colgar estos botines Me llevaré en el alma, el alma del Perú Que me brindó su aplauso y a veces su silbido Poderoso incentivo que me ayudó a triunfar Idalelu, Idalelu, Idalelu Me alejo de las canchas, en mi alma vivirá Idalelu, Idalelu, Idalelu En tribuna de oriente mi voz te gritará Idalelu, Idalelu, Idalelu Mientras hay una lágrima aquí en mi corazón Por los años vividos, por los días de triunfo Por las tardes de gloria que me brindó el Perú Y el día que me toque colgar estos botines Me llevaré en el alma, el alma del Perú Idalelu, Idalelu Que me brindó su aplauso y a veces su silbido Poderoso incentivo que me ayudó a triunfar Idalelu, Idalelu, Idalelu Idalelu Me alejo de las canchas, en mi alma vivirá Idalelu, Idalelu, Idalelu En tribuna de oriente mi voz te gritará Idalelu, Idalelu, Idalelu Mientras sale una lágrima aquí en mi corazón Por los años vividos, por los días de triunfo Por las tardes de gloria que me brindó el Perú Por los años vividos, por los días de triunfo Por esas tardes de gloria que me brindó el Perú Idalelu Que me brindó el Perú Idalelu Idalelu